Hacinas en busca de la prehistoria de los ligures de los que movían y hacían grandes obras con piedra tenemos la piedra número uno está tapada la base vamos para la escalera el collo el collo el collo yo bajo, no me gusta lo de arriba ahora sí que me va deja de ir a ver el teatro, Anita no sé, ¿por qué no le llame una piedra? segunda piedra bueno, segunda o tercera la iglesia de San Pedro Apóstol abierta las tumbas las tumbas a nosotros pilas salto de la iglesia salto de la iglesia con la iglesia el camino salto de la iglesia el almuerzo salto de la iglesia y esa eine la vida salto de la iglesia amor y esto lo dejo aquí en una de las cosas me bajo esto para limpiarlos y esto lo dejo aquí 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 y lo dejo aquí